Cierre de una actividad que comenzó en diciembre del 2021, que es un programa específico que lo puso la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y acá a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, la Subsecretaría de Desarrollo Económico y la Agencia de Desarrollo Empresarial se pudo llevar adelante con la participación de un especialista que ya hace muchos años, el ingeniero Albornoz, con su empresa Trabaja en Formosa, aportando herramientas a las distintas empresas. Esto no solo se centró en la industria como habrán podido ver, sino que se extendió a otras actividades, tanto de servicios como comerciales, para poder mejorar la competitividad a través de la incorporación de herramientas específicas como las de mejora continua. Hay una tecnología que tiene su origen hace muchos años en Japón, que es la de la 5S, bueno, esa se ha aplicado aquí. Fueron 20 empresas formoseñas de aquí de Formosa Capital, de varios rubros, inclusive comercio, estuvimos trabajando durante 3 meses y durante ese periodo lo que se hizo fue una capacitación de aspecto teórico de la herramienta que se llama metodología de la 5S, una herramienta japonesa ya de hace un par de años, 1975 aproximadamente. Nosotros como consultora independiente, ya hace 10 años que venimos asesorando empresas en Formosa Capital y en el interior de Formosa también, somos de Chaco. Claro, ¿con este formato que tejieron aquí de Formosa Capital se van a extender también al interior otra vez? Esa es la idea, estuvimos hablando con la gente de gobierno, con la gente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, la idea de esto era el primer puntapié inicial, hacerlo aquí en Formosa, pero ya ha llegado a oído de empresarios del interior y donde la herramienta interesa mucho, una herramienta de muy bajo costo, de muy fácil aplicación, pero hay que ser perseverante, entonces nosotros tenemos la experiencia para hacerlo y estuvimos trabajando, estamos trabajando en un borrador para presentarlo y poder así asistir en el mismo formato a empresas del interior de Formosa. La verdad fue muy productivo, aprendimos un montón de conceptos que no sabíamos y nada, se está aplicando poco a poco, todo lo que sea conocimiento suma. Nosotros al ser un comercio, una empresa tan chica, nos manejamos de una manera muy informal y bueno, esto nos dio un lineamiento para poder comenzar a organizarnos, agrupar tareas, respetar ciertos protocolos dentro de la empresa por más chica que sea y bueno, nos ayudó en este caso en particular a mejorar la parte productiva, aprovechar los espacios que tenemos dentro del autoservicio, una organización mucho más eficiente, ahora tenemos un control de stock mucho más detallado del que teníamos, nos marcaron bien cuáles son los puntos de reposición, cuál es la importancia del orden, de la limpieza, de la ubicación de los productos por categoría, de que los productos tienen un proceso desde el momento en que entran hasta que se van, que los primeros que salen deben ser los primeros que entran, aprendimos un montón de técnicas que no las conocíamos y que la verdad nos vinieron al pelo.